Que una está muy gorda, que la otra muy flaca, que una enseña de más, que la otra no suficiente. Como se dan cuenta, jamás de los jamases se puede contentar a todo el mundo y estas siguientes famosas recientemente fueron víctimas de críticas muy severas sobre sus cuerpos. Ahora que las cosas van regresando a la normalidad, Camila Cabello se ha dejado ver en las playas de Miami pasándose la de lo lindo con su novio Shawn Mendes y recientemente la cantante fue captada por los paparazzi mientras se paseaba en bikini dejando al descubierto lo que muchos califican como un cuerpo real o natural. Sin embargo, luego de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales hubo quienes no solo la llamaron gorda pero también la criticaron por dejar su celulitis y granos en su piel a vista de todos. Esta persona tuiteó, Le dije a mi prima que Camila Cabello ahora está gorda como karma por ser racista y se me olvida que no todo el mundo es gordofóbico. Este otro tuitero posteó, Esa no es la norma ni en Cuba ni en Ucrania para una mujer de 24 años aunque en ciertas partes de Estados Unidos si lo es. La grasa corporal excesiva no es sana, lo más seguro es que está comiendo demasiados carbohidratos y aceites de semillas lo cual es tóxico, inflamatorio y obesogénico. Lo bueno es que Camila cuenta con una enorme cantidad de fans quienes se encargaron de mostrarle todo su apoyo dedicándole todo tipo de comentarios positivos sobre su cuerpo como este que decía, Cuerpos reales y sanos. Gracias Camila, mi cuerpo es como el tuyo y hoy me amo más que ayer gracias a ti. Hermosa, real, auténtica y vivida. Y esta otra fan comentó, Yo le rezo al cuerpo de Camila Cabello es tan natural y real. Y bueno por medio de una historia de Instagram, Camila envió las siguientes palabras a sus fans que no dejaron que les tropearan su verano. Ella dijo, Gracias a todos por todo el amor ayer y hoy los amo a todos. Y mientras que algunos quienes critican a Camila por estar gorda, hay quienes le dejan comentarios a Olivia Rodrigo por supuestamente estar muy flaca. Recientemente Olivia compartió una serie de fotos en su Instagram en la que posa muy coquetona en un mini vestido a cuadros y un par de botas altas. Pero más que su atuendo, lo que más llamó la atención de varios usuarios fue su esbelta figura que impulsó a que le dedicaran tweets como, Olivia Rodrigo parece anoréxica, ¿realmente nos sorprende? Está más flaca que la mesa. Y también ella no luce increíble, parece anoréxica y enferma. Y cabe mencionar que los comentarios de sus fans para mostrarle apoyo fueron muy precavidos como este que decía, Igual lo de Olivia Rodrigo, entiendo que no hay que comentar sobre los cuerpos de los demás y es posible que no sea nada, etc. Pero es preferible un montón de veces que haya gente preocupándose por ella a que suba fotos donde se le vean todos los huesos y los comentarios sean, Just Queen Sleigh. Y este otro que señaló algo parecido aunque en conexión con la ídolo musical de Olivia el cual dice, Todos diciendo que Olivia Rodrigo no es anoréxica, es su tipo de cuerpo. ¿Se acuerdan cuando todos pensábamos lo mismo de Taylor Swift? Spoiler, desorden alimenticio. Es interesante ver la diferencia en los comentarios para Camila comparados a aquellos dirigidos a Olivia a pesar de que vivimos en la época de la aceptación corporal. Y Jessie Nelson quien ha sido sumamente abierta sobre sus problemas con su imagen corporal y sus desórdenes alimenticios desde hace poco ha estado compartiendo imágenes de sí misma en bikini, luciendo sumamente cómoda en su propia piel. Pero como siempre no faltó quien saliera a criticarla como esta persona que tuiteó. Para alguien quien batalla con su imagen corporal, Jessie Nelson es una de las personas más narcisistas que he visto jamás en Instagram. Y luego remató diciendo, Creo que hay maneras más sanas para que ella lidie con sus problemas corporales en Instagram, no es uno de ellos. Pero los fans de Jessie no se cansaron de dejarle comentarios positivos en sus posts en Instagram resaltando lo hermosa y radiante que luce últimamente en particular. Así que ya ven chicos y chicas es imposible satisfacer las expectativas de todos. Así que nos da gusto ver a estas estrellas seguir con sus vidas haciendo lo que les da la gana mientras no le hagan daño a los demás ni a sí mismos. Pero bueno ahora les llega el turno a ustedes de dejarnos sus comentarios y opiniones sobre todo lo que cubrimos en este video y después hagan clic por acá para ver más videos de Camila y de Jessie.